Gracias por esta oportunidad y por estar aquí a estas horas, un viernes. Voy a tratar de ser muy rápida porque es mi papel. Voy a presentar a las mujeres que tenemos en esta mesa hoy aquí, por el orden que van a contarnos sus experiencias. Clara va a contar su proyecto Grand Tour. Creo que es un proyecto que habla por sí solo y también el currículum, la experiencia vital y profesional de Clara también lo hace así. Así que no me extiendo, no me siento casi ni quién para presentarla. Luego tenemos a la gente de Amecum. Hoy están Yolanda y Jara, pero no son ellas, sino que es mucha más gente. Ya veréis que nos van a contar también su historia y un poco su batalla. Pero bueno, sobre todo hacer hincapié en que están aquí representando y en nombre de muchas compañeras. Y por último va a hablar Belén del proyecto Rara Trupe, que tiene cada vez más fans y seguidores y es cada vez menos raro. Y más trupe, sí. Y además nos va a regalar un pequeño clip de vídeo que creo que nos va a ayudar a salir así de esta cosa tan de hablar y así. Y nada, sin más os dejo con ellos y ojalá tengamos tiempo, que es como el deseo de esta mesa, de hablar con vosotros, que nos preguntéis. Y como sabéis, ese es nuestro punto fuerte, la cosa dialógica y de conversar y de que nos interrumpáis y que participéis vosotras también cuando queráis. Así que, Clara. Bueno, gracias a Zoe, a Cultura y Ciudadanía, por darme esta oportunidad, darnos esta oportunidad al proyecto Grand Tour. Yo os voy a hablar de pie, que hemos estado mucho rato sentadas, ayer y hoy. Y como muchos de mis compañeros catalanes que os han hablado de que estamos en una situación muy dura, muy difícil, yo también me quiero sumar al sentimiento de inquietud y dolor. Y os pido, pensemos lo que pensemos, que nos demos a todos en este momento de tanta confusión y de tanto ruido, un minuto callados, un minuto de silencio. No un minuto de dolor, no un minuto de silencio como cuando pasa algo grave. Simplemente estemos juntos. Nosotros, que seguramente tenemos tanto que debatir y pensamos tan diferente, callemos juntos un momentito para poder oír algo que tiene más poder y que está por encima de las cosas que hoy a muchos nos separan. Bien, empezamos ahora, ¿de acuerdo? Venga. Venga. Amén. Bueno, no sé si es un minuto de reloj, en todo caso es lo que a mí más o menos me ha parecido un minuto. Y ahora sí que voy a pasar a explicar un poco este proyecto Grand Tour. Grand Tour es el proyecto más importante del Centro de Creación Contemporánea a Nauco Clea, que es un centro que desde hace 21 años está trabajando en la comarca de Lampurda, en la provincia de Girona. Básicamente es un centro de creación y producción, ha pasado por muchas fases, pero básicamente ahora se dedica a las residencias de artistas, al acompañamiento del artista, al fomento de todo lo que es creación y producción, más que a lo que es exhibición. Sin embargo, Grand Tour nace precisamente de un cansancio enorme de los formatos de presentación de las artes, del concierto, del recital y sobre todo de la exposición. De una preocupación por sentir que esos formatos no están funcionando, no le hacen justicia al artista y al trabajo que él se ha dado para llegar al momento de la presentación, ni a nosotros como equipo de gestores para dar a conocer eso, ni siquiera a la iniciativa del público, de la gente, de ir a ver. Fruto de esa preocupación nace el proyecto Grand Tour, que al final ha acabado siendo otra cosa distinta o está evolucionando hacia otra cosa distinta, pero que de momento nace por eso, como una preocupación de cómo incrementar la implicación de la gente en la recepción de las artes. Grand Tour es un viaje a pie de entre 250 y 300 kilómetros, que hemos hecho ya por tercer año, que dura unas tres semanas, en el que artistas de todas las disciplinas caminan acompañados de quien les quiera acompañar. O si lo queréis decir al revés, viajeros de todo tipo van acompañados de artistas de todas las disciplinas. Entonces, en el camino o en el destino de cada día, o en los lugares donde descansamos, dormimos o dormimos, se producen esas manifestaciones artísticas, que pueden ser bien manifestaciones pensadas para el camino, pensadas para caminar, o una cosa más convencional, pues pequeñas intervenciones de teatro, performance, música, danza, poesía, artes visuales, instalaciones, etc. La idea original era esta que he dicho antes. Si uno ha caminado, si uno ha sido conducido a un lugar, si ese lugar es un lugar importante para alguien que conduce, y lo que se produce en ese lugar es seguramente más emocionante, más intenso, más vivido, que si uno va a la sala de exposiciones, al auditorio o a la sala de teatro. Lo que yo esperaba, y eso es lo que en estos tres años ha ido evolucionando, es que lo que más valía la pena no era esto, sino que lo que más valía la pena era lo que iba a ocurrir con la comunidad de caminantes, sobre todo con la comunidad de caminantes que caminan a más de dos o tres días. Grand Tour, desde el punto de vista logístico, se ofrece de una manera muy abierta. La gente puede venir un día, dos días, tres días, una semana o todo el viaje, pero las cosas importantes que yo quisiera aquí compartir con vosotros no ocurren en un día ni en dos días. Ocurren cuando las personas ya llevan unos cuantos días caminando. Bueno, ¿qué sucede? En primer lugar hay una desterritorialización, que tampoco es tan exagerada, porque la gente está acostumbrada a hacer un viajecito y escaparse a Hong Kong, o escaparse a Venezuela. O sea que, a fin de cuentas, echar a andar e ir a visitar algo a 20 kilómetros no es tan desterritorializado aparentemente. Pero el hecho de invertir el cuerpo en hacerlo y el hecho de que cada cosa ocupe un tiempo y ocupe un momento, puesto que no has ido en transporte, sino que has empleado tu cuerpo para ir, le da a la realidad una dimensión muy diferente. Y al territorio, una fuerza que normalmente para nosotros tiene nuestra casa, nuestro parque, el que tenga un poquito de jardín, su jardín, pero que no tiene el camino. O sea, el hacer ese camino es esa experiencia. Otra cosa que se produce también en Grand Tour, y que creo que es otro de los grandes atractivos que tiene, es que el tiempo desaparece y se convierte en tempo. O sea, no hay tiempo, aparte de las necesidades mínimas, de que no se nos hagan curo o de que tengamos frío o hambre, pero sí hay un tempo, que es ese tempo que da el camino, y los que hayáis caminado días lo sabéis perfectamente, cómo desaparece el ritmo habitual del día con nuestras tareas, etc., y cómo el espacio y el cuerpo crean el tempo. Y ese tempo es un tiempo, pero es un tiempo nuestro. Y ahí está la tercera cosa, que sí que realmente creo que es la más importante de este proyecto, y es que ese tiempo y ese espacio, he dicho que eran nuestros, no mío, nuestros. De algún modo, sobre todo para las personas que hacen ese viaje más de dos o tres días, de algún modo, ahí se crea una comunidad ambulante, como las caravanas, como las comunidades nómadas. Una pequeña comunidad ambulante en donde empiezan a surgir formas de confianza, ayuda, solidaridad, conocimiento. Se habla muchísimo, pero no se dice casi nada. Se dicen muchas tonterías, pero esas tonterías tienen mucha importancia, porque se usa el lenguaje más que para definirse, como estoy haciendo yo ahora, y para acotar, y para mostrar quién soy yo, qué es lo que solemos hacer en el trabajo, por ejemplo, o cuando queremos mostrarnos a nosotros mismos de manera seria, digna, profesional, pues allí no. El tiempo, precisamente, gastado e invertido entre desconocidos, pero durante mucho tiempo haciendo lo mismo, hace que se hable mucho de casi nada, de cosas que no tienen casi nada. Y ahí empieza a circular algo que es distinto, realmente distinto. Y distinto también para lo que es la actitud entre el que es artista y el que es público. Cuando los artistas están con nosotros y cuando lo que se suele llamar público viaja con nosotros, eso se diluye completamente. Desaparece esa frontera y empiezan a aparecer, primero, inocentes juegos, cancioncitas, cosas que nos acordamos que una vez hicimos, y empiezan a pasar cosas que tienen significado para todos y que no son mirar o escuchar lo que hace alguien que está acreditado porque es un artista, sino que son un poco un juego de todos. La cual cosa no excluye, evidentemente, que haya una serie de personas que han preparado algo y que ese algo, pues evidentemente han trabajado mucho en ello y se han preparado también y evidentemente también se aporta. Pero se cambia esa cosa de estar como estamos nosotras ahora aquí, aquí arriba, y vosotros ahí abajo, y empieza todo a fluir de una manera mucho más flexible, de una manera mucho más líquida. Finalmente, hay otra cosa por la que creo que es importante este proyecto y es porque esa comunidad decide, sobre todo cuando ya lleva dos o tres días, cuatro días, cinco días, cuando ha empezado el proyecto, aunque está muy pautado, esa comunidad decide qué merece la pena ser visto y no mira lo que le enseñamos. Empiezan a aparecer realidades, la gente dice, mira esto, mira aquello, vamos aquí, parémonos, descansemos, comamos, etc. Y pasamos de turistas a touristas, porque el gran tour era una cosa que se hacía en el siglo XIX y que cada artista elegía a dónde iba, no era una cosa que tuviera una guía como la Lonely Planet y se fuera a hacer, sino que cada artista hacía su gran tour, por eso el gran tour se llama gran tour. Ese grupo, a pesar de que evidentemente hay, también por razones de organización, cada día se va a un lugar y hay una serie de cosas programadas, ese grupo empieza a apoderarse del derecho de decidir qué merece ser visto, qué merece ser visitado, qué merece ser escuchado y cómo intervenir con lo local, con el paisaje, etc. Finalmente, ya para acabar, el gran tour tiene forma de espiral en el territorio. Empezó dando una vuelta así a un palo que hay en el centro de arte donde digo que empezó todo y esa vuelta se ha ido incrementando. Y por qué espiral, bueno, aparte de por motivos simbólicos, porque coclea significa caracol, pero también por motivos estratégicos, porque la espiral permite recorrer mucho sin moverse tanto y permite además, obliga a circular por lugares que a lo mejor no son tan pintorescos, no son tan bonitos. Y un día nos toca el alto Pirineo con las vacas y los caballos salvajes trotando al viento y otro día nos toca una ciudad industrial que a lo mejor tiene cosas súper atractivas, pero que de entrada hay que entrar por un polígono que está lleno de semáforos y mucho ruido. Entonces, también eso incrementa, yo creo, esa libertad y esa capacidad de decidir qué debe ser mirado, qué debe ser contemplado, qué nos interesa y no quedarnos con el esquema típico de lo que es la guía de viajes de los turistas. Muchas cosas de Grand Tour, o casi todas, no se pueden explicar, se tiene que vivir. En nuestra web hay un vídeo, un pequeño vídeo, bastante modesto y yo os he hecho, como es de hace dos años el vídeo, os he hecho un mini collage de fotos de este año y el año pasado con un trabajo sonoro que hizo uno de los turistas, de los gran turistas, que es músico y que con nuestras voces y con el sonido ambiente hizo un pequeño trabajo sonoro. Como el mix es mío, todo ha quedado un poco casero y me vais a perdonar, pero creo que os puede traducir un poco en imágenes todo esto que he explicado tan rápidamente en palabras. O sea que si queréis, lo vemos. ¡Gracias! 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 Esteu molt endarrere o molt perdures o tot bé? Parant una mica. Parant una mica. Y des d'allà podem... Està parlant? Ah, la porta. Vale, pues... us esperem. Aneu seguint el... Sí que cal? Si no, com anem a fer allò? Vale, no t'ho sé dir, però bueno, no molt. Sou dos o més? La... Leo, tu i qui més? La Cristina. I darrere porteu algú? No. 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 os recomiendo que vengáis. ¿Se oye? Sí, hola. Bueno pues nada, lo primero dar las gracias a Zoe por la presentación y a Cultura y Ciudadanía por permitirnos este año estar aquí presentando esta asociación tan joven. Bueno, yo soy Yolanda, vengo con mi compañera Jara, como decía Zoe también, somos dos integrantes de este grupo de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid. Una asociación, yo decía, joven porque llevamos funcionando tan solo dos años y para un poco contaros también lo que es el inicio del proyecto y un poco cómo también se dio a conocer, sí que os queríamos enseñar o poner un vídeo, que en realidad lo veis que está de fondo mientras que yo os cuento un poquito. La asociación en un principio surge a raíz de encuentros con compañeras de trabajo, compartir experiencias y sobre todo yo creo malestares, sobre cómo se valora el trabajo que hacemos, sobre también las condiciones de precariedad a las que nos enfrentamos. Y bueno, toda una serie de conversaciones que van poniendo sobre la mesa la necesidad verdaderamente de generar como, bueno, pues una plataforma de encuentro profesional que nos permitiera luchar conjuntamente por problemáticas que todas compartimos. Esto que veis, ya veis que es esta misma nave, matadero hace dos años. La asociación se presentó en el marco de una exposición que comisariaba aquí uno de los grupos de investigación, se llama Unirte en Educación y está en esta exposición avalados también por una asociación de Valencia, que fue nuestro referente y un poco los que nos acompañaron, a Valem se llama, la asociación valenciana de educadores de museos. Sí que, bueno, pues hicimos este encuentro, que a mí me gustaba también presentaros el vídeo, porque yo creo que marcó muy bien desde el inicio cuál era el carácter de la asociación, incluso cuáles han sido las líneas de trabajo que más adelante han marcado nuestra evolución. Lo que nos caracteriza es que somos una asociación que surge desde la base, somos mediadoras de base de todas y somos mediadoras que, bueno, en gran mayoría trabajamos en instituciones artísticas, en instituciones culturales, pero sí que es verdad que nuestros perfiles también son algo diversos. O sea, muchas de nosotras somos historiadoras, historiadoras del arte, pero también tenemos gente que viene de los ámbitos de la antropología o de distintas disciplinas y que no solamente trabaja con la mediación desde la institución artística, sino que también desarrollan proyectos de experimentación con la mediación cultural en otros terrenos como la ciudad o como pueden ser, bueno, pues el terreno de la experimentación sonora. Os vamos a contar a continuación lo que hacemos, deciros que también somos una asociación todavía muy pequeña, estamos conformadas por unas 30 socias, somos por ahora, pero como de forma más activa sí que estamos siete personas trabajando, en un trabajo absolutamente voluntario y apasionado. La cuestión es que tampoco tenemos un espacio de trabajo fijo y, bueno, a partir de lo que hacemos, que os vamos a ir explicando ahora, sí que, bueno, pues iréis viendo dónde se acogen las distintas acciones, las distintas acciones que hasta el momento pues hemos ido poniendo en marcha. ¿Se me escucha? ¿Ahora? No, ya, ahora. Bueno, pues algunas de las cosas que hacemos las hemos dividido en varios bloques. vamos a hablar así en general sobre algunos temas, por ejemplo, visibilizar el sector profesional. Voy a ilustrarlo. ¿Cómo es la participación de encuentros profesionales? Creemos que, o sea, una de las claves es que se entienda qué es la mediación en este tipo de espacios y, para ello, bueno, pues nos han invitado, en realidad, a varios encuentros profesionales, como fue pública este año, donde hubo una mesa específica de mediación en Arco. Nos invitaron también a participar, a debatir sobre un espacio que se llamaba Exponer la Educación junto con Pedagogías Invisibles, previamente Nini, o Cultura y Ciudadanía, ¿no? Esto nos permite hablar de quiénes somos, qué hacemos y profesionalizar el sector. Es uno de los temas que más nos interesa porque también creemos que hay muchas personas que están trabajando en mediación, pero, como muchas de nosotras decimos, trabajan en mediación pero no lo saben. Entonces, nosotras intentamos aglutinar a través de encuentros de mediación cultural aquí en Madrid, pero también fuera de Madrid. En el 2016, junto con Avalén, que había contado Yolanda, nos fuimos a realizar el primer encuentro profesional sobre mediación cultural, del que salió un decálogo de buenas prácticas. Este otoño fue también el primer encuentro, todos son primeros, esperemos que haya más. Primero encuentro de mediación cultural en Cataluña, organizado también junto con… Pedagogías Invisibles y Avalén. Avalén, en el que, además, desde allí se vio como la necesidad también de crear una asociación en Cataluña. Yo, sí, comentar una cosa. O sea, esto de los encuentros profesionales, como ves, el primero es este que hicimos en Matadero, donde surgió, o sea, donde se presentó la asociación y donde ya, al encontrarnos con Avalén y con Pedagogías Invisibles, descubrimos unos intereses comunes que nos llevaron al deseo de ir convocando encuentros sucesivos en distintas regiones, con la idea de ir perfilando un código de buenas prácticas entre todas estas conversaciones y, sobre todo, también con la idea de impulsar el asociacionismo en otros territorios, porque nosotras tenemos el ámbito regional de Madrid. Y a modo internacional, este año, hace un mes, nos invitaron a Valparaíso, a Chile, el CENTEX, es el centro de extensión del Consejo Nacional de Cultura de Chile, e hicimos un encuentro de prácticas sobre mediación artística muy motivador y muy revelador, la verdad. Además, nos hemos dedicado también a intentar fomentar el trabajo colectivo entre las socias. Esto lo llamamos autoformaciones, entre las socias, que no sé si has contado cuántas somos, ya no sé si lo has dicho, somos 31 actualmente, pues se les propone que si tienen experiencia o personal que quieren compartir con el resto de socias, pues se crean pequeñas autoformaciones, digamos, para también ampliar conocimientos y formas de hacer. Esto precisamente es, en mi caso, yo que fui mediadora en un museo móvil de arte contemporáneo, pero también, no sé, desde también muy reciente, todo es muy reciente en nuestra asociación, hemos comenzado a hacer formaciones sobre educación y mediación en espacios culturales, que nos ha permitido también, como incluso hacer una parte de investigación sobre la parte más teórica, que, bueno, pues que al final nosotras no hay formaciones específicas o muy pocas en mediación y menos en las universidades, entonces, bueno, pues también esto es una autoformación propia de la asociación, el ver de dónde venimos y cuáles son nuestras bases teóricas. Y, bueno, también participación en publicaciones, que esto tiene que ver también con el encuentro que hubo en Matadero, de Ni Arte ni Educación. Vale. Otro de también nuestros objetivos importantísimos es, o sea, ya la asociación se concibe como un espacio de encuentro que aglutine a profesionales del mismo sector y es generar redes, ¿no? Y generar redes surgió esta idea, que es una idea muy sencilla, pero al final es como una de nuestras actividades, yo creo, como más visibles, que son los Café Mediación. Lo celebramos de forma mensual en un primer momento en espacios informales y más adelante, pues hubo esta acogida por parte de distintos espacios artísticos, desde Medialab hasta una galería como Swinton & Grant, y que nos permitía pensar la mediación en otros contextos, ¿no? Siempre, digamos que este espacio de acogida nos ofrece también un poco la temática y, junto con esto, también empezamos a poner en marcha lo que llamamos los termocafés. Es un poco esta idea del encuentro, pero ya saliendo a un espacio donde se ejerce una práctica de mediación cultural y que sirva también, pues bueno, como un intercambio en definitiva de saberes y de prácticas, ¿no? En este caso, los Café Mediación ya habéis visto hasta ahora que, desde luego, lo que planteamos es como bastante, bueno, está como muy enfocado en nuestro sector profesional. Con los Café Mediación abrimos, de alguna manera, también a gente interesada que pueda entrar y sí que es interesante como también hemos tenido, pues, cruces, ¿no? Con gente que viene de la investigación, del comisariado, ¿no? Que también, bueno, pues nos permite seguir pensando en la mediación desde muchas miradas, ¿no? Desde muchas posiciones. Lo siguiente, que es una de las grandes batallas, ¿no? Realmente, yo creo que es lo que nos unió, ¿no? A generar esta, y nos impulsó a generar esta asociación, es combatir la precariedad laboral, ¿no? Que está absolutamente, vamos, arraigada aquí en nuestro sector. Toda esta externalización de servicios, somos consideradas un servicio, ¿no? Dentro del museo, y esto, bueno, es un campo de batalla extenso, largo, y que ahora, pues, os ponemos aquí como ejemplo, digamos, la acción más visible que hemos hecho para, un poco, bueno, pues, trabajar en esa dirección. Es una jornada sobre la situación laboral de la mediación cultural que tuvo lugar la semana pasada, ¿sí? Hace una semana. La semana pasada, ¿eh? Y donde, bueno, pues aquí os hemos puesto algunos flashes, ¿no? Y uno de ellos es este gráfico que ves aquí. Hicimos también un estudio de la situación laboral de la mediación cultural en el Estado español, poco así algo tentativo de inicio, con la intención de, por supuesto, seguir trabajando, ¿no? Por conseguir incluso, esto es un objetivo así, un convenio laboral propio. Bueno, rápidamente, ¿qué aportamos? Bueno, creemos que aportamos un vacío, no hay asociaciones, no las había a nivel regional, casi no las hay en otros espacios nacionales, y nos damos cuenta de que hemos tenido un apoyo muy grande por instituciones culturales, por gente, por trabajadores de base, toda esta gente que os contábamos que no sabían que estaban haciendo mediación y ahora, pues, encuentran en nosotras, pues, también una ayuda y un referente y un unir fuerzas, en realidad, y ojalá que cada vez una red más grande. Por lo tanto, damos visibilidad también a proyectos, a buenas prácticas, y además también, pues, damos una mirada de género. Creemos que, seguramente que es una de las preguntas que nos suelen hacer, ¿por qué mediadoras? Bueno, entre nuestras socias también hay socios, también hay hombres, pero generalmente es una profesión que está muy feminizada. Creemos que también tiene que ver mucho con los cuidados y, entonces, eso también nos lleva justo a lo precedente, ¿no?, a precarizar mucho más la profesión. Con respecto a los desafíos que enfrentamos como asociación, justamente ahora, en los dos años, estamos así como en un momento, un punto de inflexión, desde luego un momento decisivo, porque sí que, por una parte, ha sido, bueno, espectacular la trayectoria que hemos tenido, o sea, como muy enriquecedora, muy emocionante, ¿no?, estamos aprendiendo muchísimo en el camino, pero estamos llegando a un punto también en el que estamos un tanto desbordadas. O sea, yo os comentaba, somos 30 socias activas, somos 7, es un trabajo que hacemos de forma, bueno, pues como os digo, por activismo, por voluntad, por, bueno, pues por compromiso, pero que no siempre resulta tan fácil, ¿no?, de compaginar con realmente los trabajos que nos permiten pagar el alquiler, ¿no? Y esto, en un momento en el que cada vez, pues tenemos un crecimiento de la asociación, que en definitiva era lo bueno, pues lo deseable, empieza a ser, bueno, pues un poco difícil de gestionar y nos encontramos en el momento de necesidad de estructura, necesidad de financiación, que, bueno, pues a ver si en este momento en el que ya cumplimos los dos años empieza a tomar forma y a hacerse posible. Otro de los desafíos también, como os decía, somos la Asociación de Mediadores Culturales de Madrid, pues somos 30 socias, ¿no? Es decir, todavía nos queda, yo creo, mucho más, bueno, pues aglutinar a mucha más gente y un desafío también, un objetivo importante, como os decíamos antes, es fomentar este asociacionismo, ¿no?, que esta iniciativa se replique, surja, o sea, crezca en otras ciudades con el objetivo de finalmente poder, bueno, pues hacer una federación que nos permita verdaderamente hacer una presión más fuerte para conseguir, bueno, mejorar realmente, pues condiciones, ¿no?, de trabajo. Y acabamos con mediación en la interrogación, porque, bueno, hemos planteado así la presentación y porque realmente dentro de lo que somos las socias más activas, pues siempre estamos replanteándonos quiénes somos, cómo nos definimos, si somos mediadoras, somos educadoras, bueno, los términos no importan relativamente, con esa dispersión de nombres, hay veces que perdemos a mucha gente por el camino, con lo cual, bueno, intentamos eso, pues, como intentar lanzar un mensaje para aglutinar un poco todo eso, porque, bueno, es difícil buscar los orígenes de la mediación, en eso estamos, en eso andamos, venimos, de hecho, la mediación viene casi de un conflicto, ¿no?, de solventar un conflicto y, bueno, nosotras sí tenemos un conflicto en el sentido en el que estamos intentando que se estar en el medio de un proyecto cultural, comunicarse con el público, generar conocimiento compartido y, bueno, creo que, además, como se ha venido repitiendo ahora, pues, con los objetivos propios de este encuentro también, que se ha dicho de democratizar la cultura accesible y que participemos todos de ellas con herramientas, bueno, de comunicación, de un formato colectivo, bueno, y yo creo que... Sí, nada más. Ya está. ¿Y qué, estamos aquí? No hablamos. Me acabo de la forma. Ah, no, no quedaba, ¿no? Sí, el museo. Ah, esta, nos quedaba esta, que es muy bonita. Un museo de México. Ya está, sí, sí, seguimos, sí. Sí, 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 ¿tú quieres bajar abajo? Sí, vale. Ahora Belén nos invita a hacer un cambio en la puesta en escena que, como no podía ser de otro modo en el ámbito en el que nos movemos. ¿Funciona? ¿Sí? Vale, gracias. Es que en una mesa que se titula mediación me parecía un poco extraño que estuviéramos ahí arriba, lo hemos hablado antes, pero bueno, por temas técnicos, que si la luz, el streaming, no sé qué, pero yo en esta, como no importa que no se me vea, porque que os quería poner una peli, tampoco pasa nada. Nos sentamos abajo, en las sillas. También quiero que os mováis vosotras, o sea, no solo vosotras, y que podamos hacer también como un espacio un poco más, no sé, de circular o no sé, que os mováis en el espacio, ¿vale? Y que os sintáis cómodos, pero que también un poco molestos, que os toque un poquito esto. Que no sea solamente algo para hacer nosotras. Eso. A despertar un poco. Dime. No, no lo voy a necesitar. Claro, no lo necesito. No lo necesito. Sí, moveros como os apetezca. A lo mejor damos un poco de complicación a la cámara. Vale. Y así ya estamos dispuestas en el espacio para luego poder hablar, que es un poco lo que nos interesa. Os prometo que va a quedar tiempo. Simplemente voy a presentar la rara troupe, ¿vale? En tres o cuatro conceptos que tengo aquí apuntados. Os voy a pasar la última película que hemos hecho. Es una primicia. No se ha mostrado todavía. Se va a mostrar en las jornadas que tenemos la semana que viene de creación, investigación y colectivos. Que aprovecho para anunciar, que son estas. Creación, investigación, colectivos. El arte como práctica crítica en las comunidades. Parece que estoy haciendo publicidad. Pero bueno, esto es la semana que viene en el MUSAC. Y ahí es donde se va a presentar en primicia la correspondencia de la rara troupe con diversivos. Con un grupo que, por cierto, ha estado trabajando Patricia Reichenstein, que es una persona que está en vuestra asociación, no una mediadora aquí de Madrid. Entonces, bueno, os quería poner esta pieza. Es la última pieza de esta correspondencia de tres, que dura ocho minutos. Con lo cual, lo que yo voy a contar van a ser cinco. Y es esto. Un poco contexto. La rara troupe se pone en marcha en el marco del DEAC del MUSAC. El DEAC del MUSAC es el Departamento de Educación del Museo. Es posible gracias a un trabajo de mediación previo con muchos recursos médicos de salud mental de la ciudad de León. O sea, es un trabajo que no parte de cero, sino de un conocimiento del contexto y del entorno. Yo llevaba trabajando ahí unos cuantos años, yo y muchos compañeros. Y en el 2012 ya había un conocimiento del entorno para poder comenzar este trabajo. Es un proyecto que se conceptualiza y se piensa junto con un artista, junto con Chus Domínguez. Yo anteriormente trabajaba más con educadores, mediadores. En el momento en que me quedo sola, pues bueno, empiezo a trabajar, a experimentar otras formas, otros modelos, otros formatos de producción cultural. Y en este caso, la rara troupe y otros proyectos que se generan a partir de la rara troupe, que se engloban en el lab, en el laboratorio. Lo siento si estoy... es que quiero deciros muchas cosas, pero... Pero bueno, me quedo en la rara, la rara troupe. Luego continúo, si puedo, con el lab, con el laboratorio. Bueno, lo importante para mí, lo que quiero traer aquí, es que es un proyecto que se piensa con un artista, ¿vale? Con Chus Domínguez. Que somos un grupo de trabajo que se reúne en torno a la creación audiovisual. Chus hace audiovisuales, es un creador audiovisual. Y también a las cuestiones de salud mental. Esto parece que es como un poco raro o te lleva a pensar, puede llevarte a pensar, que lo que hacemos son películas o audiovisuales, que trabajan un poco contra el estigma de la salud mental o algo parecido. Pero en realidad no, no es esto. Lo que intentamos es generar un espacio, un encuentro, un grupo, que se piensa haciendo y estando juntas. ¿Vale? No sé si... bueno, a lo mejor viendo las películas queda más claro. Por otro lado, oye, a ver si me voy a pasar de tiempo, Zoe, tú me dices cinco minutos esto, voy justa, ya voy. Por otro lado, somos un grupo diverso, pero cuando digo diverso me refiero a... Hay profesionales y hay no profesionales. Profesionales son la gente que está remunerada, en este caso, y no profesionales, gente no remunerada. Hay artistas y no artistas. Hay personas que están diagnosticadas con algún diagnóstico de salud mental y gente que no. Y podemos seguir hablando, ¿no? Mucha diversidad ahí. La institución... bueno, el museo evidentemente nos posibilita el espacio, los medios humanos, el presupuesto. Y yo creo que de alguna forma también supone una apuesta por otros modos de relacionar el museo con la ciudadanía, un poco por enlazar con charlas anteriores. Pero se trata de un dar acceso que no pasa, y esto lo dijo el primer día Daniela, por la integración de grupos en un espacio cultural normalizado, sino de poder dar acceso a otros modos de hacer, de relacionarse, de ser y no de asimilar. Entonces, para eso se necesita mucho tiempo y unas fórmulas y unas maneras que, bueno, como muchas personas que trabajan en educación, sabes, pues no están exentas de complejidad y de dificultad. Se trata de que la institución se deje afectar por esos otros usos de la cultura desde visiones laterales, excéntricas, excluidas, no lo sé, silenciadas incluso, que no están reclamando un espacio de normalidad, sino un espacio para poder ser, un espacio de derecho. Bueno, podríamos hablar de agenciamiento y de otras cuestiones, pero voy a pasar, yo creo, a ver, La Rara Troupe es un proyecto en devenir, esto también me interesaba, porque había como una conexión con el tema de la mediación, pero también había una conexión con el tema del camino, del gran tour de Clara, porque es un proyecto en devenir constante. Digo que empieza en el 2012 y estamos en el 2017 y continúa. La semana que viene comenzaremos de nuevo otra nueva temporada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos un proyecto, tenemos un organismo vivo, en constante transformación, que está caminando. Como cualquier organismo vivo, necesita cuidados, afectos. Pero tú le cuidas, tú le das afectos, pero él también te da cosas, te nutre, te aporta, te ofrece, produce. Porque yo parto, ellas decían, el tema de la educación y la mediación, yo siempre he defendido más la categoría de la producción cultural, siempre me sitúo ahí. Y en la producción cultural, pues para mí está así la educación, el arte, la mediación, está como un poco todo. Pero yo creo que estamos ahí en la producción. ¿En la producción de qué? De artefactos, vais a ver ahora una película, de las que hacemos, pero también en la producción de conocimiento. Si no hay producción de conocimiento, no hay alimento para continuar. No tiene sentido seguir, en mi opinión. Esto es la producción cultural. Lo voy a dejar aquí introduciendo el lab. ¿Vas a ponerlo en la página del lab, por favor? Porque cuando hablo de conocimientos y de investigación, y de lo que nos da el proyecto, a partir de la rara trupe estuvimos pensando en todo lo que nos está aportando, en todos los aprendizajes dados, y poder expandir todo lo que habíamos aprendido con la rara o lo que estábamos aprendiendo con la rara para el trabajo con otros colectivos. Entonces pusimos en marcha el lab, el laboratorio de antropología audiovisual, gracias a una ayuda de la Fundación Carasso el año pasado. Y bueno, estamos ahora trabajando, se integró la rara trupe en el lab y pusimos en marcha otros dos grupos de trabajo. Uno que es Putamina, que está trabajando el tema de la minería, ya sabéis que se está desmantelando la zona minera de Ciñera, entonces llevamos todo el año trabajando con las mujeres mineras, entre comillas, de la zona, y haciendo una narración sobre las condiciones de trabajo y el desmantelamiento de la mina, y luego otro proyecto en el medio rural. Entonces, bueno, pues creo que este es el valor de los proyectos, lo que nos dejan, lo que nos enseñan y lo que nos aportan para continuar y la generación de conocimiento que nos dejan. Vamos a ver la película, yo creo ya. Si alguien quiere saber más de la rara trupe, hay una investigación, la tesis doctoral que saqué el año pasado sobre ella, entonces ahí, si alguien quiere saber metodologías, estructuras, todas esas cosas, lo tenéis colgado, por eso tampoco me parecía necesario hablar más de ello. Y yo creo que pongo la peli, Zoe. A lo mejor os parece un poco, porque es un intercambio de tres vídeos, de tres vídeos, empezó la rara, mandó un vídeo a Diversivos, al Grupo de Madrid, Madrid nos contestó, y este es el tercero y último. Fue un intercambio sobre los cuerpos. Nosotros siempre solemos trabajar por temporadas y por cuestiones temáticas que, bueno, se eligen en grupo. Y en este caso queríamos, llevábamos mucho tiempo con el tema del cuerpo, hacemos siempre sesiones de lectura, visionados, en fin, temas de metodología, como os digo, podéis encontrarlo en la web, por eso no me quería parar en este tema. Me parece más importante, siendo un proyecto tan netamente audiovisual, que vierais un audiovisual, porque es nuestra forma también natural de expresarnos. Entonces prefiero dejar tiempo para la película. Son ocho minutos. Lo que os pido a los compañeros del vídeo es que no lo grabéis, el vídeo, que no se puede pasar, porque los vídeos de la rara siempre están, solo se pueden ver en la página de la rara, o si no os interesa que tengan ese contexto. Y también os pediría si podéis quitar los focos para que se pueda ver bien la película. Con eso os dejo con ocho minutos de peli y luego ya estamos, yo creo, bien sentados para hablar, para debate. Puedo gritar también. A ver, vamos a pasar, porque tenemos muy poquito tiempo, nos gustaría por lo menos, intuimos que hay preguntas, por lo menos hacer un turno rapidísimo de preguntas del público. ¿Preguntas, sugerencias? ¿No? No, ¿eh? Vale, pues nada, quizás es una obsesión nuestra. Hola, mi pregunta es para las representantes aquí de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid. Aunque lo habéis apuntado un poco al final de vuestra exposición, ¿seríais capaces de ofrecer una definición genérica de qué es la mediación cultural? Ese ha sido, desde luego, uno de los debates fuertes que hemos tenido siempre desde el inicio de las asociaciones generales. A ver, ¿hola? ¿No? No. Pues toma. Sí, que el debate de la definición sobre qué es la mediación ha sido siempre muy intenso, muy controvertido, porque hay muchas visiones sobre lo que es, ¿no? También es que precisamente por la porosidad del término que al tiempo pues hace que se aglutinen muchos profesionales distintos, muchos perfiles ahí, eso es lo que tiene de positivo, pero es verdad que es un poco a veces inaprensible, ¿no? Para nosotras yo creo que más que... O sea, tiene que ver con una metodología, ¿no? Con una manera de entender de base, es una cuestión muy de base, la construcción de la cultura, la construcción en colectivo y tiene que ver con trabajar con los públicos de manera que no sean receptores pasivos, sino que se conviertan también en interlocutores activos con los que tú puedes generar un debate y construir un conocimiento en el momento en el que tú tienes una obra de arte, digo eso porque muchas de nosotras trabajamos en museos, pero también te decía, por ejemplo, la propia ciudad puede ser un terreno para practicar desde la mediación artística y en definitiva para mí también tiene mucho más que ver con eso, con la metodología, ¿no? Con cómo se aborda el trabajo con un contenido, cómo se aborda también esa interlocución con el público, ¿no? O con los participantes o como queramos llamarlo. Aprovecho entonces para decir aquí una cuña publicitaria que precisamente, bueno, la semana que viene participamos en Intransit. Es un encuentro que se hace en el marco de la universidad, la universidad complutense y en este año se plantea pues como un encuentro para repensar la educación, la institución educativa y a nosotras nos han invitado a proponer, proponemos dos actividades y una de ellas es un café mediación donde precisamente queremos desarrollar, hacer como un glosario con una definición como más específica arriesgarnos un poco a esto sobre qué es la mediación cultural. O sea, será la semana que viene el día 5 a las 5 de la tarde en el Museo del Traje por si os queréis unir y debatimos entre todas, ¿no? A ver qué sacamos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Muchísimas gracias ante todo por el círculo. Ya extrañaba como una ronda de mate o una ronda de tereré en Paraguay. Así que ya extrañaba como salirnos de ese formato de escuelita del siglo XIX. Tres consultas y la primera agradecerle a la Clara la respiración a Wille. La primera es los tours se hacen solo en verano porque le veía a toda la gente con manga corta. La segunda ¿cómo financiás? Nosotros en Paraguay hicimos una experiencia que fue subir por el río. Claro, nuestra tierra es el agua. Entonces, era subir desde el río de la Plata por Cuesta Arriba para llegar a esta Asunción, salir desde Argentina, llegar a esta Asunción por el río como hacían nuestros abuelos como se sigue haciendo hasta ahora y bueno, se pudo financiar porque era un proyecto con la de CID. Entonces, ¿cómo lo financian? Y la tercera, si son artistas de distintas regiones o son solamente artistas vinculados a Cataluña, a Lampordá y un inciso que ahora justo en Girona hay una ecualdea Ecovilamad en la zona de Girona en una ecualdea. Entonces, preguntarte si solo cruzas zonas urbanas, rurales o si de pronto también en incluir eso. Gracias. 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 Bueno, sí, se hacen en verano porque solo se hace uno y al final de agosto es un momento bueno que mucha gente ha vuelto de vacaciones y se puede tomar a lo mejor diez días como ahí a caballo entre el final de verano y principio del curso. En cuanto a financiación, que es la otra pregunta, ¿no? Bueno, la sostenibilidad de Grand Tour es compleja y está todavía en estudio en este momento tiene dos partes. Una es muy fácil, comer y dormir es una cosa que se paga cada viajero y para la cual ningún centro cultural o al menos mis iniciativas no van a luchar para ello porque no se puede buscar dinero para que la gente coma y duerma. pagar a los artistas y toda la logística que permite que el viaje pueda hacerse desde el punto de vista de la organización eso en este momento sí se financia con una ayuda de la Generalitat de Cataluña pero de manera muy precaria. Yo el año pasado me tomé el esfuerzo de valorar además de la memoria económica con la que tenía que dar fe del dinero recibido etcétera de valorar realmente todo lo que se había hecho que costaba dinero y que realmente se tenía que haber valorado con un coste. Si el coste oficial rondaba los 11.000 euros el coste real era de 45.000 y no me he atrevido a publicarlo porque como soy profesora del Máster de Gestión Cultural si a mí un alumno me propusiera esto lo tendría que suspender como no sé primero pensé que heroicidad lo hemos hecho como es una catástrofe profesional pues no lo he publicado pero la verdad ahora la reconozco públicamente hay un porcentaje de más del 50% de que aporta su tiempo de gente que pone un coche de gente que pone empezando por mí que todo el año trabajo por muy poco dinero y lo de si pasamos por la ecualdea que me encantará saber cuál es porque nosotros estamos allí Grand Tour es una espiral y nunca pasará más por el mismo sitio ni volverá para atrás o sea que a veces pasamos y dices ay ahora he descubierto esto el año que viene me dicen el año que viene cuando vengas y yo digo ya no ya no o sea es una espiral y ahí hay una parte también del juego y de la aventura ya está creo que no me acordaba de tantas preguntas que si los artistas eran solo ah no no sí los artistas son el primer año los artistas fueron todos locales porque se iba al encuentro de ellos porque era la zona la espiral era muy pequeñita y era la zona donde hace 20 años que trabajamos luego ya no hemos ido a buscar los artistas de los lugares pero también artistas que trabajan caminando además damos una beca cada año para un proyecto de caminar como práctica artística y como es internacional pues el primer año la ganó una rumana y el segundo la ha ganado una holandesa o sea que no hay un poco artistas de todas partes bueno estamos hablando un poco también de la accesibilidad de la cultura a todos entonces tu proyecto Grand Tour a mí me ha faltado un poco qué pasa con la gente que tiene discapacidad cómo se mueve a esos sitios cómo le puede aportar este tipo de experiencia no sé si la estáis documentando para después reproducirla o establecer escenarios similares que ayer pueda transmitir esa experiencia la verdad es que aunque nosotros hace muchos años que trabajamos en Naucoclea Grand Tour hace muy poco y en ese sentido si he dicho que no llegamos ni a cubrir la sostenibilidad imagínate el considerar casos de discapacidad de todas maneras de todas maneras Naucoclea ha trabajado el tema de la discapacidad en varias ocasiones con artistas residentes que han trabajado con invidentes que han trabajado con personas con dificultades de movilidad y que han trabajado también con personas con diferencias más que dificultades de salud mental por ahí hay un infinito por hacer pero somos un centro muy pequeño yo casi siempre estoy sola o sola económicamente sola aunque rodeada de muchos amigos y de mucha gente que aporta su esfuerzo pero hay que fijarse los objetivos poco a poquito porque bueno es todo muy difícil me vais a discapar me toca el papel más feo lo siento muchísimo pero me llevan apretando aquí ya cinco minutos no es cierto no estamos fuerísima hemos sido bastante puntuales pero me toca cerrar y además como sé que luego tenemos un poquito de margen y quienes queráis conocer a las participantes en esta mesa hoy podéis luego acercaros a ellas y solo quiero cerrar agradeciéndoos muchísimo creo que yo personalmente me voy más fan todavía de Grand Tour y de Rara Trope creo que son experimentos radicales son acercamientos que creo bueno que se merecen una escucha mucho más atenta que con perdón 15 minutos express y tal pero que ojalá que haya servido de escaparate esto este momento pero requieren otro tiempo desde luego para acercarse yo pienso irme al tour vamos y a Mekum pues bueno ahí las tenéis con todo por delante y creo que con cada vez más cómplices y socias aunque no sea formalmente pero sabéis que sí táctica y estratégicamente hay mucha gente ahí que está deseando que se pueda hablar de mediación y se dignifique y se considere y se deje de evitar y mirar a otro lado este tema muchas gracias a todos y gracias encuentro de cultura y ciudadanía aplausos aplausos